Se habló de una invasión alienígena, donde el K-pop estaba involucrado. Y hoy día, la verdad es que, siendo muy sincera y recordando bien lo que había pasado durante esa época, primero, había un malestar genuino que nos fue orquestado por un sector político. A ratos, por haber puesto cierta reflexión en un momento, que es un tuit, no son hechos. Muchas veces a nosotros se nos juzga más por el tuit, incluso que por hechos que han hecho otros sectores políticos. Las palabras forman realidad también. Este tuit lo he explicado varias veces, porque yo después, como delegada, he visto que también el problema principal tuvo que ver con que el gobierno del expresidente Piñera trató solamente con orden público un tema que era eminentemente político. Y ahí yo tengo, y lo he dicho en innumerables ocasiones, una crítica muy fuerte a cómo se utilizó la represión y cómo ya ha verificado unas violaciones de derechos humanos, es necesario que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que también las autoridades políticas de la época tengan, en el fondo, la autocrítica necesaria. Yo creo que acá, esperando que podamos, a cinco años, ya empezar a hacer un debate más profundo, creo que hay otras lecturas que han hecho sectores distintos al Frente Amplio, que me parece más interesante poder discutir, porque yo de verdad creo que la tesis del estallido delictual es lisa y llanamente un disparate, es tratar de esconder el problema bajo la alfombra y la verdad es que creo que eso no contribuye a poder resolver el malestar que sigue muy presente.